Mi corazoncito Comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazoncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Que el corazoncito es mío, 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 mío No digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Give us a crap K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemia loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Tu que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazon Vestido de negro Te esperas Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazoncito es mío, mío No le digas a nadie Henry, Salom is my heart Mío, ok Let me find out Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Tú eres mío, 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 mío El corazoncito es mío, mío, mío Solo mío Ay mío, ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Ay mío, 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 mío Hey No le digas a nadie T contento era Mío, 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 mío Qué boredom El corazoncito es mío, mío, mío mío Yo soy el corazoncito es mío Primero Las ссылas en el bode de las mi El corazoncito es mío, mío